Hola, ¿cómo estás? Hoy hablamos de la causa emocional relacionada con los orzuelos, inflamación en los párpados, infección en los párpados, picor... Vamos a ver con qué está relacionado. Si eres nuevo por aquí, yo soy Rebeca Greciano, psicóloga experta en sanación y te ayudo a cuidar tus emociones, tu cuerpo, tu mente y tu energía para conseguir el equilibrio en tu vida. Para más información, aquí te dejo mi web rebecagreciano.com. Si eres de los habituales, te doy la bienvenida de nuevo y si no te has suscrito todavía, aprovecha este momento para suscribirte. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero, definiendo un poco a qué me refiero con eso de inflamación en los párpados, picor, orzuelo... Esto tiene que ver más con la piel, con el párpado, que con el ojo en sí, pero tiene varias áreas que me gustaría explicarte para que puedas entender un poco más allá, un poco más en profundidad, cómo ir analizando tú mismo, tú misma, los síntomas que puedan estar apareciendo. Bueno, pues aquí tenemos básicamente tres síntomas. El orzuelo es que es muy cerquita de las pestañas, hay como una inflamación, como una bolita y hay algunas que no molestan y hay otras que producen picor, dolor, escozor. Hay otras ocasiones que está como muy rojo o incluso puede haber infección. Todos estos síntomas son distintos y tienen un significado diferente. Nos conectan o nos dan información de distintas áreas y vamos a ir una por una. Lo primero, esto es piel, no es en el ojo, es en la piel, en el párpado, en las pestañas, no es el ojo el que está teniendo el problema, aunque está en el lugar del ojo y vamos a ver por qué. Pero estamos hablando de piel. Si recuerdas, y te dejo aquí el vídeo donde hablo del significado de la piel, la piel tiene que ver con nuestro contacto con el exterior, con nuestro contacto con los demás. Es decir, cuando tenemos un problema con el otro, es posible que nos aparezcan síntomas de piel porque es nuestra barrera con el mundo. Bien, la segunda parte no está en cualquier lugar, está en el ojo. ¿Y con qué está relacionado el ojo? Con la vista. Te hice un vídeo, os hice un vídeo donde hablaba de la vista, del significado emocional de los problemas de los ojos y la vista. Y te lo dejo aquí abajo para que lo puedas ir a ver después. La vista, ¿qué es? Lo que veo. Entonces, ¿qué significa esto? Que tiene que ver con algo que veo y está relacionado con los demás. Vamos enlazando un poquito, ¿no? Bien, la siguiente parte. Nos vamos a los síntomas. Si no pica, esto no te influye. Todo lo que nos da como síntoma una rojez, picor, escozor, ganas de rascarnos, lo mejor, ¿vale? Eso, el fondo, lo que hay detrás es un enfado. Puede ser una frustración, puede ser estoy molesto, pero es la intensidad y la mezcla da igual, pero la esencia es enfado, ¿vale? Por cierto, si quieres que te haga un vídeo donde explique detalladamente esta parte de la rojez, el picor y demás, por favor, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Estaré encantada de contestarte. Ah, y si no has visto mi clase especial donde doy seis claves para reducir la influencia de las emociones en el cuerpo, te dejo aquí abajo también el enlace para que puedas verla. Seguimos. Entonces, tenemos que es algo relacionado con los demás, que me produce enfado, algo que veo. Vamos enlazando, ¿vale? ¿Qué otro síntoma nos puede dar? Puede haber infección o no haber infección. ¿Qué significa la infección así pequeñito? Pues una agresión externa. Voy a hacer un matiz importante aquí. No significa que haya una agresión externa. Significa que yo lo vivo de alguna manera como que hay una agresión externa. Como que hay una presión o realmente lo vivo como algo que me ha impactado desde el exterior. ¿Y me produce? ¿Qué me produce? ¿Una enfermedad o me produce una molestia, un enfado, una impotencia, frustración? ¿Vas viendo un poco con qué está relacionado? Todos estos síntomas, como puedes entender, tienen distinta intensidad según la intensidad de la emoción. No es lo mismo he visto algo que no me ha gustado y tal, pero no me ha producido realmente un enfado que cuando hay enfado, frustración, hay un picor, una rojez, una inflamación importante que no pasa desapercibida. Y esto nos ayuda a entendernos un poquito más. Me gustaría contarte algo y es explicar por qué hago en este momento este vídeo sobre los orciélagos, aparte de que me lo habéis pedido muchas veces, ¿vale? Todas las inflamaciones, infecciones y demás, me lo habéis pedido mucho. Pero hay un punto que me apetecía compartir y un descubrimiento porque me ha permitido también profundizar en esto. En una temporada, en esta última semana aproximadamente, yo he tenido una infección en el ojo, he tenido una inflamación con un poquito de picor y se me ha puesto el ojo un poco, en fin. Y esto me ha permitido profundizar, ver exactamente cómo cambiarlo y lo he puesto en prueba y por eso ahora quiero aportarlo, quiero compartirlo porque me parece que os puede ayudar, ayudar mucho. En definitiva, todos estos síntomas nos hacen como sentirnos vulnerables al de los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. Bien porque nos sentimos cierta, poco agredidos o bien porque nos enfada aquello que estamos viendo, del contacto con los demás. Sabes que no solo te doy el significado emocional de X síntoma, sino que además también te doy ejercicios que te pueden ayudar a revertirlo, a suavizarlo, a bajarlo, a cambiarlo, a modificarlo, a sanarlo en definitiva. Recuerda que me encanta la sanación y es muy, muy potente. Bien, pues hay dos cosas. Te quiero enseñar dos partes que a mí me han ayudado bastante, la verdad. La primera de ellas es a través de trabajar las emociones, es indagar, descubrir qué me pasó antes, qué ha estado ocurriendo mientras se iba desarrollando, qué hay que ha producido este enfado tan grande. Porque esto no es un enfado pequeñito, vamos a ver. Si es rojo me refiero, ¿eh? No es un enfado pequeñito. Y si pica mucho tampoco es un enfado pequeñito. Tiene que ver con una emoción. ¿Cuál? El enfado. ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Qué ha pasado el día de antes, ese mismo día? ¿Vale? Esos últimos días antes de que empiece el síntoma o empezando el síntoma. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué ha ocurrido? Y una vez que identificas esa emoción, puedes hacer dos cosas. Una, irte a mi curso de gestión de emociones, que tienes aquí en el canal, repasarlo, cómo hacerlo, cómo gestionar las emociones y demás. Y dos, aceptar la emoción. ¿Vale? Esto es más rápido. Pero, por favor, ve a ver el otro porque siempre te va a ayudar a gestionar las emociones. Entonces, es conectar y acepto que tengo esta emoción. Acepto que esto que ha sucedido me enfada. Y lo podemos localizar. Podemos localizar qué es lo que nos ha enfadado, qué es lo que ha originado todo esto. Y acepto que esto me enfada. Me trabajó el enfado. Entonces, ya lo primero que vamos a conseguir es dejar que siga para arriba. Que ese picor o esa rojez continúe a más. Entonces, empezamos a bajarlo. Acepto y gestiono la emoción. Entonces, ahí ya, si te permite él, me voy a los ejercicios que me ha recomendado Rebeca para hacer y para poder gestionar las emociones. Todo esto te ayuda. Si quieres más profundidad, si te cuesta un poco encontrarle el punto o te sientes un poco perdido o perdida, recuerda que puedes consultar una cita conmigo. Puedes reservarla. Aquí abajo tienes el enlace. Mira a ver qué horas tengo libres. Y reserva una cita conmigo. Yo te voy a ayudar a conseguir focalizar exactamente, a liberar esa emoción o a resolver aquel conflicto. Muchas veces debes tomar conciencia ahí. Es como que no lo veo, me cuesta verlo. Ojos. Pues vamos allá. Por cierto, si quieres saber si el síntoma está relacionado, si es en el ojo derecho o en el izquierdo, te llevo al vídeo donde hablaba del lado izquierdo y el lado derecho del cuerpo. Donde te doy muchos detalles de con qué puede estar relacionado porque siempre te da pistas. Y como es un poquito más largo, te vas para allá y lo consultas. Como en otras ocasiones, vamos a utilizar las afirmaciones. Y ya te he dado una de ellas. Acepto esto que siento. Acepto que me siento de esta manera. Eso ayuda a conectar con la emoción y a liberarla. A dejar de pelear contra la emoción. Que es importante que lo tengas en cuenta. Y te voy a dar una segunda afirmación que te va a ayudar a gestionar este momento. Y a bajar también la intensidad del síntoma o incluso a quitarlo. Hay varias más, pero te voy a dar una que a mí me ha ayudado mucho. Y es, acepto con cariño todo lo que veo. Repítela. Y a ver qué se mueve en tu interior. Como tantas veces te digo. ¿Qué se mueve en tu interior? Acepto lo que veo con cariño. ¿Viene enfado? ¿Viene molestia? ¿Lo aceptas realmente? Si te genera algún tipo de emoción, puedes... Venga, va, truco. Estoy aprendiendo a aceptar con cariño todo lo que veo. Truquito. Que hace que las afirmaciones puedan funcionar. Todo esto nos ayuda mucho a bajar el síntoma. A entender qué es lo que nos ocurre. Y además, un poco más allá, es que la próxima vez que sienta algo similar... Uh, no voy a esperar a que llegue el síntoma. Voy a poner en marcha todo lo que me ha dicho Robeca antes. Porque de esta forma no llega a ocurrir el síntoma. Voy a aprovechar para preguntarte. ¿Quieres que hable de algún síntoma en concreto? De alguna enfermedad, de alguna zona del cuerpo? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y si te está gustando el vídeo, por favor, apóyame dándole un like. Para poder profundizar en todo esto, en tu gestión de emociones y demás... Sabes que tienes un curso conmigo. Consigue tu equilibrio emocional. Aquí abajo también te dejo toda la información donde hablamos... No solo de gestión emocional, sino de mucho más. De cómo nos afectan las emociones a nivel energético, en el cuerpo. Cómo cambiar los pensamientos de verdad. Cómo llevar y tomar las riendas de nuestra vida. Porque influye, afecta en cómo nos sentimos. Es una gran transformación que te invito a participar en ella. Te dejo aquí abajo el enlace para que puedas verlo. Te dejo con tarea, así que ponlo en práctica. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!